Entregar algunas cosas a mi amigo, el abuelo Conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? ¡Sí! Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Dije el martes. Dije el martes.